Y esta voz de ambiente, brincando y bailando, con la orquesta Hagan una rueda caballeros, porque aquí empezamos la parranda Y no quiero perder la pachanga, pues bailando yo seré el primero Quiero que la orquesta toque un porro, una tinta o algún paseíto Porque quiero bailar, brincando, brincando se hace más sabroso Porque quiero bailar, brincando, brincando se hace más sabroso Brincaíto, brincayto, brincaytito Brincaíto, brincaytito Brincaíto, brincaíto, brincaytito Esto, para los cumbia perros de la República Mexicana Hagan una rueda caballeros, porque aquí empezamos la parranda Y no quiero perder la pachanga, pues bailando yo seré el primero Quiero que la orquesta toque un porro, una tinta o algún paseíto Porque quiero bailar, brincaytito Porque brincando se hace más sabroso Porque quiero bailar, brincaytito Porque brincando se hace más sabroso Brincaíto, brincaytito Brincaíto, brincaytito Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto